Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula E y esta tiene que ver con las escuderías Amlin y Andretti Bueno, como ustedes saben, las escuderías Andretti y Amlin se asocian para la siguiente temporada de la Fórmula E la nueva temporada de la Fórmula E que parte, como sabemos, parte en octubre en Beijing, en China el mismo EPRIX donde comenzó la temporada anterior como sabemos, y además son los test de pretemporada los test de pretemporada de la Fórmula E se realizarán el próximo lunes en el circuito de Donington Park, en Inglaterra se dice que ambas, las dos escuderías van a colaborar con el nuevo Andretti ATEC01 para que tengan el mayor éxito en la nueva temporada y bueno, como sabemos para los dos días de test de la Fórmula E van a empezar en, tal cual les reiteré, tal cual les dije, en Donington Park y en la escudería habrá un total de 10 equipos y bueno, y además, como dice el próximo lunes, le reitero, el próximo lunes empieza la pretemporada de la de la temporada 2015-2016 de la Fórmula E y además, como sabemos, la temporada se va a centrar en el tren de potencia que específicamente es el motor eléctrico, el inversor, la caja de cambios y el sistema refrigeración y además, les deseo mucha suerte a las dos escuderías con su asociación para que puedan tener un mayor éxito en esta nueva temporada de la Fórmula E así que les deseo mucha suerte bueno, con esto me despido nos vemos en otro video soy Tefe Coyote F1 Camifuera, chao